En esta ocasión te queremos mostrar un penthouse que posiblemente no vas a poder comprar. Esta propiedad solo es asequible para personas con mucho dinero. De todas formas, debes verla porque todo gran logro en la vida comienza siempre con un sueño. El penthouse se estructura en tres niveles, con acceso directo al ascensor. Tiene cuatro dormitorios y cuatro parqueos. En el primer nivel, tenemos Recibidor Sala Comedor Estudio Baño para visitas Dos habitaciones con su baño y closet Dos cocinas fría y caliente Habitación de servicio En el segundo nivel, tenemos Habitación principal con walking closet y balcón Estar familiar Habitación de visitas con baño y closet Baño para visitas Área de lavado Terraza destechada de 67 metros cuadrados En el tercer nivel, tenemos Terraza de 161 metros cuadrados con gazebo Baño completo Área para gimnasio Cuatro parqueos techados Cuenta con un total de 718 metros cuadrados Está ubicado en el exclusivo sector Mirador Norte, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana Precio 780 mil dólares sworn Tres Un inicial Un inicial El principio Un inicial El activo Lozoned Para Fernández Un inicial